Son tres comunidades mapuche y un establecimiento educacional, los que temen las consecuencias medioambientales que conlleva la extracción de áridos a cargo de la empresa Sociedad Áridos Rengalil Limitada, la cual comenzó a trabajar este año en el sector Rengalil de Labranza, al borde del río Cautín. El problema es que las obras se realizan en un territorio indígena donde el dueño del mismo autorizó, sin realizar la consulta al resto de las comunidades, algo imprescindible en los pueblos originarios. Esa extracción de áridos hace de que el agua en el invierno vaya a inundar todo el sector ribereño, perjudicando a todas las casas que están a su alrededor. Además de eso, está tapando un menoco que llaman los mapuches, que es un lugar que es una vertiente que va directamente hacia una laguna. Nosotros no estamos dispuestos a tolerar este tipo de trabajo, puesto que daña todo nuestro lugar, realizando todo tipo de excavaciones para poder extraer este tipo de material, estando a menos de 200 metros de todas las casas. La verdad, la verdad que lo está haciendo daño por el terreno y no tenemos camino como para pasar a trabajar el campo. Justamente, ¿cómo les afecta a usted esta extracción de áridos en este sector? A mí lo afecta mucho, el ruido sobre todo, sobre todo el ruido lo afecta mucho porque yo vivo muy cerca del río Cautín. Los habitantes aseguran que la contaminación acústica es insoportable, sobre todo para los alumnos del Colegio Millantú, como también la polución ambiental que ha padecido la vegetación del lugar y los alrededores de una laguna que han sido utilizados para dejar basura y escombros propios de la obra. Sin embargo, el mayor miedo de las comunidades está relacionado con el probable desborde del río Cautín, pese al montículo de tierra que la empresa estableció en La Ribera. Los vecinos sospechan que la política ha favorecido maliciosamente las ejecuciones para las cuales se impostó el aval de las comunidades. Yo tengo socios que están río abajo y ellos se están afectando en tema de la polución, el tema del ruido. No ha sido por mala fe ni de tenerle mal a las personas, aquí directamente ha sido por el tema de que el día de mañana cuando empiece a subirse el río, por el tiempo de invierno, qué va a pasar, que esto se va a juntar y va a afectar a las casas que están alrededor. Esta laguna es de mucho tiempo, mis abuelos contaban que tiene su historia esta laguna y esta laguna abastece, en este caso, río abajo a mucha gente. El temor que tenemos con el trabajo que se está produciendo acá, con la extracción de árido, es que esta laguna desaparezca y ojalá no sea así. Nosotros seríamos las comunidades de más abajo, seríamos las más afectadas, porque si se da cuenta el río se junta con la laguna, así como el río se va saliendo de su cauce, la gente va perdiendo los terrenos, porque si quedan al otro lado del río ya no hay nada más que hacer, porque yo hice las consultas, qué se podía hacer en este caso, y me dijeron a mí que por causas naturales no se puede hacer nada, seríamos prácticamente perderlo todo. Según documentos, áridos rengalil, solo está facultada para extraer áridos. Pero realiza otras funciones no autorizadas por la Municipalidad de Temuco. Por su parte, el lunes la Corte de Apelaciones falló a favor de las comunidades indígenas Ignacio Elgueta, José Cheuquian y Nahuelhuen, las cuales, junto al Colegio Millantú, establecieron un recurso de protección para paralizar las obras. La empresa en cuestión tiene ocho días para apelar la resolución.